El Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja ha desarrollado un innovador sistema para calzado de seguridad o uso laboral que impide el riesgo por descargas eléctricas. Basado en una formulación exclusiva inyectada en la suela, logra crear una conexión eléctrica entre el pie y el suelo, alcanzando niveles conductores o antiestáticos en función de la necesidad del fabricante. Los resultados permitirán comercializar un calzado idóneo para el desarrollo de trabajos en ambientes de alta tensión, atmósferas potencialmente explosivas, laboratorios químicos, gasolineras, instalaciones de montaje y mantenimiento y otros usos. Tradicionalmente, uno de los materiales más utilizados en la elaboración de las suelas de calzado de seguridad era el poliuretano, ya que presenta una gran flexibilidad, una elevada capacidad de absorción de impactos y una alta resistencia a los aceites y a los hidrocarburos. A menudo se añadía poliuretano termoplástico que mejora las propiedades de abrasión de la parte de la suela en contacto con el suelo, dotando el conjunto de mayor durabilidad. Sin embargo, la conductividad eléctrica de ambos materiales no es muy elevada. De ahí la labor de investigación del CTCR y su afán por satisfacer la creciente necesidad de innovar, hasta obtener un tipo de calzado de seguridad con cualidades exclusivas que garanticen la máxima seguridad frente a estos riesgos.